En el marco de un ambiente de fiesta, armonía y colorido, fue inaugurado el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos Uruapan 2014, cuyo arranque se vio marcado por la presencia de una importante cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que dan testimonio de la hermandad entre los pueblos indígenas de la entidad. La apertura se dio a través del 18º Desfile Concurso de Artesanos, en el que participaron contingentes de 25 comunidades de las distintas regiones étnicas de Michoacán. La inauguración del Tianguis estuvo a cargo del presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema DIF, Ana Luisa Cervantes de Macías, el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael Paz Vega, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Liliana Romero Medina, así como la diputada federal Socorro Quintana León, el diputado local Sergio Enrique Benítez Suárez, así como la presidenta de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán, Matilde Cuevas Calixto.